Para nadie es un secreto la tendencia histórica de Estados Unidos a ejercer su influencia económica, política y militar sobre América Latina. Esta es una recopilación de caricaturas clásicas en las que este fenómeno queda claramente evidenciado. La relación entre Estados Unidos y sus vecinos del sur ha estado marcada por intervenciones, revueltas y crisis, en ocasiones sangrientas. Y aquí algunos ejemplos recogidos por Yacint Mascarenas en su blog.